... Al igual que el pasado año, el Día de la Constitución volvió a celebrarse en Gines de manera multitudinaria... ...una cita que en esta ocasión comenzó en la Plaza de España... ...ya completamente terminada tras su reciente remodelación y puesta al servicio de la ciudadanía. El acto institucional fue traducido a lenguas de signos... ...y comenzó con la lectura de un manifiesto sobre la Constitución... ...a cargo de los niños y niñas del Colegio Ángel Campano. Debemos cuidar nuestra localidad y ser buenos vecinos... ...y cuidarnos sobre todo siendo educación con los demás... ...y dando importancia a todos los servicios públicos. A continuación fueron los mayores los encargados de ofrecer su punto de vista sobre la Carta Magna... ...a todos los asistentes, para lo que una representante de Aula Abierta del Centro de Educación Permanente... ...dió lectura a un escrito elaborado por el alumnado de este programa. Del Aula Abierta de Mayores de Gines tenemos un espacio en el que se ha desarrollado... ...una red de intercambios de experiencias, conocimientos y relaciones sociales... ...que hacen del mayor personas interesadas en desarrollar sus capacidades intelectuales... ...y participativas en nuestra comunidad, fomentándolas para que no solo nos interese... ...como apunta el filósofo Javier Sábada, la buena vida... ...o lo que es lo mismo, disfrutar de los placeres inmediatos, sino también la vida buena... ...donde uno tiene que crecer y desarrollar los aspectos más humanos... ...crear relaciones con los demás y buscar una justicia universal donde haya más bienes para todos. Con motivo del 30 aniversario de los ayuntamientos democráticos... ...se quiso tributar un merecido homenaje a todos los alcaldes y concejales electos... ...en la localidad desde 1979 hasta hoy. Para ello se fue llamando al escenario a cada uno de los hombres y mujeres... ...que han formado la Corporación Municipal desde los primeros comicios locales... ...que fueron recogiendo un diploma conmemorativo de manos del alcalde Manuel Camino. A continuación, el primer edil se dirigió al numeroso público asistente... ...para recordar la importancia de esta celebración... ...para lo que dio las gracias por su dedicación... ...tanto a los trabajadores municipales de estos 30 años... ...como a los políticos locales por su entrega a los demás. Del mismo modo, el alcalde quiso homenajear a los vecinos nacidos en 1979... ...de los que dijo, nacieron en un año en el que España comenzó una etapa apresionante... ...que dura hasta hoy. Tuvisteis la suerte de nacer en un año precioso... ...año de excelentes cambios... ...que han contribuido a que hoy seamos lo que somos. Enhorabuena, por tanto. Hoy ya contáis con 30 años la mayoría... ...sois muchos y muchas padres y madres ya. Me consta que educáis a vuestros hijos e hijas en la convivencia con los valores democráticos... ...participando en nuestro pueblo de manera activa y comprometida. Por eso, el Ayuntamiento de Gine os quiere homenajear... ...e invitaros a que os sintáis orgullosos y orgullosas... ...de haber nacido en el mágico año de 1979... ...en la que España comenzó una etapa apasionante que dura hasta hoy. Uno de los momentos más llamativos del acto se produjo cuando el alcalde... ...se refirió a la reciente remodelación de la Plaza de España y Calle Real. Cuando aludió a la nueva fuente instalada en la plaza... ...sus siete chorros comenzaron a manar agua... ...símbolo de la vitalidad que disfruta hoy el pueblo de Gine. Que los siete chorros de agua que van a comenzar a manar... ...en nuestra plaza constituyan la mejor simbología... ...que ofrecemos las personas que vivimos en Gine. Que estamos llenos de vida... ...y que disfrutemos de este magnífico Día de la Constitución. ¡Felicidades, pueblo de Gine! Como colofón a los actos institucionales... ...la Banda Municipal de Música de Gine... ...deleitó a los asistentes con un completo concierto... ...una actuación que terminó con la interpretación... ...de los himnos de Andalucía y España. A continuación, miembros de la Corporación Municipal... ...y todos los vecinos que quisieron sumarse... ...portaron las banderas de España, Andalucía, Gine y la Unión Europea... ...desde la Plaza de España hasta el Paseo Juan de Dios Soto... ...un recorrido en el que la comitiva estuvo acompañada... ...de una gran cantidad de personas... ...y de los sones de la Banda de Música. Una vez en el paseo, las banderas fueron depositadas... ...junto al cuartel de la Guardia Civil... ...tras lo que cientos de vecinos pudieron disfrutar... ...del segundo concurso de paellas.